Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Netuno. Desde aquí su chef, Abel La Cruz. Hoy vamos a preparar un plato digno de un restaurante. Vamos a preparar un filete de pargo rojo que lo vamos a servir con una pasta en salsa blanca de almejas. En Netuno nuestra misión es que usted disfrute en su casa de la calidad de un restaurante y con este platillo le vamos a demostrar lo fácil que le resulta. En este caso vamos a preparar nuestro platillo de hoy con pasta lingüini, pero si usted tiene otro tipo de pasta, pues perfecto. Inmediatamente pasamos a presentarle la estrella de nuestro plato de hoy, que es nuestro distinguido filete de pargo rojo sin espinas y con su característica piel roja. Este filete de pescado es capturado en la naturaleza, wild cut, y también forma parte de un proyecto de mejoras pesqueras. Algo que suelo recomendarle a mis colegas es que utilicen los productos que están en temporada. El pargo específicamente desde septiembre hasta abril. Si no han visto nuestros videos poniendo a prueba los distintos tipos de pargo, les invito a que lo vean aquí mismo en nuestro canal y estoy convencido de que lo van a disfrutar. Pues con todo esto dicho, manos a la obra. Aquí tenemos nuestro pescado. Vamos a abrirlo, sacarlo del paquete y lo vamos a sazonar. Siempre le vamos a dar estos tres cortes superficiales y le vamos a agregar sal y pimienta. Y nos preparamos para dorarlo en el sartén. Ya con nuestro sartén bien caliente vamos a proceder a echarle el aceite y vamos a dorar nuestro pescado. Importante, por la parte donde está la piel. Es importante señalar que el pescado se debe virar solo una vez. Por eso debemos ponerlo con la piel hacia abajo para lograr el dorado, que es lo que nos va a dar a nosotros en el plato la presentación. Después lo viramos y terminamos de cocinarlo por debajo. Aquí vamos a sellar y luego vamos a terminar de cocer en el horno. Porque en este mismo sartén vamos a preparar nuestra salsa blanca de almejas para comer con la pasta. A mí particularmente me encanta el color que adopta este pescado cuando nosotros lo doramos. Es uno de los pescados más bonitos a la hora de presentarlos porque a pesar de ser un filete que no es tan alto, es un filete que dora muy bien, se ve muy lindo. Luego cuando le apliquemos la salsa vamos a ver qué bonita presentación nos queda con nosotros. Y ya que está nuestro pescado listo, lo vamos a poner en la bandeja y lo vamos a llevar al horno. Ya con nuestro pescado al horno, entonces vamos a preparar nuestra salsa. En este sartén que ya está caliente vamos a agregar un poquitico más de aceite de oliva y le vamos a poner un pedazo de mantequilla entera. Inmediatamente, para que la mantequilla no se nos queme, le vamos a agregar cebollita shallot, ajo y vino blanco. Vamos a dejar reducir y con este procedimiento que le sacamos el alcohol al vino, nosotros vamos a extraer del fondo todo ese sabor que dejó nuestro pescado porque recuerde que estamos preparándolo en el mismo sartén donde doramos el pescado primeramente. Ya que tenemos esto, entonces le vamos a agregar crema de leche y le vamos a dar mucho más sabor porque aquí tenemos un caldo de almejas que en este caso nosotros le ponemos apio, un pedazo de cebolla y esto va a ser el sabor que nosotros le vamos a aplicar a nuestra salsa. Un poquitico de sal, pimienta blanca en este caso y movemos hasta que reduzca. Ya la pasta la tenemos cocinada, nosotros podemos cocinar previamente la pasta, le echamos un poquitico de aceite de oliva para que no se pegue, la dejamos en su punto ardente y entonces nosotros la ponemos aquí en nuestra salsa para que termine de saltearse con la salsa. Si usted desea puede agregarle también algunas almejas a esta salsa, eso le va a aumentar el sabor. Nosotros vamos a dejar en estos momentos que la crema reduzca, que agarre el cuerpo y entonces vamos a agregar posteriormente la pasta. Esta pasta ya fue cocinada, está en su punto al dente y simplemente nosotros lo que vamos a hacer es agregarla aquí para que comience a reducir nuestra salsa. Al final, para darle un poquito más de color, le vamos a añadir unos guisantes verdes. Se siente el aroma, se siente esa fusión entre el shallot, el ajo, el vino, el caldo de almeja, muy sabroso. Finalmente le agregamos los guisantes verdes y dejamos cocinar nuestra salsa con nuestra pasta lingüini en este caso, un poquitico más. Para servir, vamos a poner encima nuestro filete de pescado que lo tenemos al horno y ya está casi listo. Pasta al dente, salsa cremosa, estamos listos para servir. Comenzamos colocando nuestra pasta en el plato, correcto. Le vamos a poner también alguna que otra almejita, el respectivo queso parmesano, muy importante. Vamos a decorar, en este caso, nuestro plato con una hojita de esta albahaca fresca. Se lo vamos a poner a este lado. Una orquídea comestible y el rey de nuestra presentación de hoy que es nuestro filete de pargo que previamente doramos y que nosotros entonces lo vamos a colocar aquí encima de la pasta. Aquí tenemos una presentación gourmet, tenemos un filete de pescado perfecto, tenemos un filete de pescado uniforme, un filete de pescado que cuando nosotros lo doramos obtenemos este estilo que es exactamente el estilo que usted va a disfrutar en uno de los mejores restaurantes donde usted vaya. Así que sin más preámbulos, le damos las gracias nuevamente y esperemos que disfrute este plato de hoy. Buen provecho.